Ay, dice, yo sé que tú estás loca Yo sé que tú eres coqueta, ese culo es de otro planeta Pégale un chupón a la paleta, tú estás riquísima Mami yo te quiero completa, pa' mamar tu chocha culo y te tra Tú eres bien malcriada, bien puti, tú estás beauty Yo te dejo manchado el cuti, mami se te nota con la hiela Le dicen la bratty booty, que rico tú tienes el booty Le dicen la bratty booty Puti puti, 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 puti Le dicen la bratty buti puti, 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 puti Puti, 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 puti. Ж Uh, LL.O Baby, dale pal piso Ya quiero comerte tanto lo que dio un esso Deja el caffeine, alegar al paraíso Y con el bigote besar del peloasons Pueba tus colas yo estoy chulo Te rompe cualquier ranking con ese culo Con ese traje mini que tú usas me estrangulo Por eso todas las noches te quiero meter bien Tú, 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 dúrame la cama, lo que me tengas que durar Que yo te quiero empotrar, que la noche va a rogar Que no dejes de saltar, que la nota va a explotar como culebra O una furia bestial Tú eres bien, tú eres bien, tú eres bien malcriada, bien puti Tú estás beauty, yo te dejo manchado el cuti Mami se te nota, colegiala, le dicen la brati puti Qué rico tú tienes el booty Yo soy bien malcriada, bien puti Yo estoy beauty, tú me dejas manchado el cuti Papi se me nota en la mirada, me dice la brati puti Qué rico te muevo el booty Me dice la brati puti, 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 puti Me dice la brati puti, 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 puti Si me pone como Loki, con el papel me pongo bien horny Quiere que le envíe lo que subo para el only Mamacita toxic, dale papi Dice que soy su gata, yo le grito como el celo Ese bandinito hace tiempo que no lo veo Mala, pero provoco deseo Universitaria que le gusta el chacaleo Y la mini, se me sube Un besito, donde gustes Prati puti, que se luce Para que me rompa con to Mírala como camina, se le luce toto Conmigo en la cama, mami, vas a ser de toto Quiero bellaquearte, baby, pa' romperte el toto Tanto culo que dejaste, lo tienes roto May, le gusta la chile y el vino Pero rico, mami, cuando yo te opino Me pongo cochino, contigo con vino Después de cularte, dime, te cocino Modelando el panty mosquino Yo te pongo a gata, bien fino Bien, bien fino Con calmando Que en la party somos el mismo bando Rosando Quiero que me siga pellaqueando Que me diga que es lo que pa' que le des un chango Yo te pongo el chupón y pego Y el chupón te canto Y si me ve, me cela Su madre dice que no tengo abuela Quiere un arrancón de telas Pero puesta esas gemelas Que mi cacho se congela Tú dime, chachito, yo te lavo la cazuela Si vas pa' mí, quieres un chacal doceando Si voy pa' ti, brati poti para el chango Si vas pa' mí, quieres un chacal doceando Si voy pa' ti, brati poti para el chango Ey, tu, 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 tu celito mix Mata a los papis Ay, tío El dragón del genetro Yeah, yeah Full brown, full brown Melo Villa Full brown music El dragón del genetro Si vas pa' mí, quieres un chacal doceando Si voy pa' ti, brati poti para el chango Ey Y ya está listo Y ya está listo Así que voy pa' mí, quieres un chacal doceando Pai, te lo, tu, 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 tu. Gracias por ver el video.